Pero a ver, destacaban lo de Courtois, como bien también lo destacábamos en el resumen con esas intervenciones que tuvo, incluido, insisto, esa intervención hasta involuntaria con la cara remate de Joao Félix ya sobre el final que hubiese puesto el partido pendiendo de un hilo o esa victoria para el Real Madrid. Y Vinicius era destacado por Fernando Palomo, quizá como el hombre del partido con esas dos asistencias, la segunda sobre todo que bien destacabas, pero Hugo ponía a Modric sobre Vinicius como el hombre del partido. ¿Tú con quién te quedas y por qué, Jared? ¿Con Vinicius, con Modric, con Courtois, con Benzema? Es que es difícil encontrar a uno cuando el partido lo haces redondo, porque el partido hoy lo trabajó bien el equipo del Real Madrid. Destacar a alguien, sí, termina destacando quien marca ese tipo de diferencias. En la parte ofensiva, cuando Vinicius da dos grandes asistencias, grandes definiciones tanto de Benzema como de Asensio, pero estás hablando de jugadores que están ahí porque tienen esa capacidad, entonces no están haciendo tampoco algo tan extraordinario o que no son capaces de hacer semana tras semana. Es que ese es el tema, yo lo de Vinicius lo destaco y coincido con Fernando Palomo, porque además de las dos asistencias, lo que decías y decías bien, Jared, esta madurez que ha adquirido el futbolista, cómo ha crecido incluso en estas 17 fechas, porque partido a partido se sigue viendo a un mejor Vinicius, un Vinicius que ofrece amplitud, profundidad, definición, de frente al marco cada vez es mejor. Por eso lo destaco, porque esa madurez ha sido algo importantísimo partido a partido. Sí, no sé si alguien haya hablado con él, trabajado con él y hacerle ver cómo puede ser mejor. Correcto. Porque jugadores que tienen la capacidad en velocidad de llevarse a jugadores, son los que basan casi siempre, la mayoría de las veces, ese sistema que cada vez que van a enfrentar a un jugador. De acuerdo. Y hoy vimos a un Vinicius que al tener esas posibilidades, entendía que no era lo mejor, sino en otra ocasión es hacerlo inesperado. De acuerdo. Y eso es la madurez, la inteligencia del jugador de decir, hoy le sumo a lo que ya domino. De acuerdo. Y creo que eso todavía lo hace mejor jugador. Y es que lo mejor es que parece que la mejor versión de Vinicius todavía está por llegar y partido a partido nos lo sigue confirmando. Y no hemos hablado también de lo que otra vez entró bien Jovic. De acuerdo. O sea, la ausencia del segundo tiempo de Benzema no fue tan notoria. No se notó. Apareció, buscó el balón, tiene tranquilidad para poder darle continuidad al fútbol. Y creo que encontró, yo creo, el técnico Ancelotti en Jovic, un jugador que ni se imaginaba que podía contar con él. De acuerdo. Regresamos rápidamente con Fernando Palomo y con Hugo Sánchez. Y antes de regresar, te pregunto lo mismo a ti, Jared Borghetti. ¿Se le ha terminado quizá la posibilidad al Atlético de Madrid de pensar en la liga con esta derrota? Eran 10 puntos de diferencia antes del partido. Hoy con la victoria del Real Madrid hay 13 puntos de diferencia. Y además, contar con la visita que tiene el Atlético de Madrid frente al Sevilla, su siguiente partido. Esta derrota ha sido lapidaria para el equipo del Chulo. Dolorosa, dolorosa. Yo creo que hay mucho que rescatar de este partido. No todo se hizo mal. Creo que hay un análisis que tiene que ser profundo. Y observar este tipo de jugadas en las cuales terminaron en gol. Pero para mí creo que es cierto. Hay que mejorar. Cuando terminas perdiendo, hay cosas que se hicieron mal. Cholo seguramente analizará toda esta situación. Y trabajar en la parte mental. Yo creo, Jared, que la liga se le está escapando al Cholo. Para mí creo que también es un hecho. Pero yo estoy hablando precisamente de este partido. Que no todo se hizo mal. De acuerdo. Y vamos precisamente al terreno de juego con Rodrigo Faez, con Pablo Zabaleta. Para platicar lo que ha sucedido en este partido. Rodrigo, Pablo, ¿qué fue lo que pasó con Karim Benzema? ¿Salió de nueva cuenta por molestias? Bien lo decía Jared. No se notó quizá la falta de Benzema. Porque entró de buena manera a Jovic. Y Asensio respondió con el gol. Pero, ¿qué sabemos de Karim Benzema? Rodrigo, adelante. ¿Qué tal, Michelle? Pues, bueno, básicamente lo que nos cuentan las fuentes que tenemos y que manejamos aquí en ESPN, dentro del Real Madrid, lo que te cuentan es que eran 45 minutos que estaban pactados con el jugador. Que estaban pactados para que precisamente no arriesgara demasiado y las dolencias durante la semana no fueran a mayores. Que creo que es algo bastante normal. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas de nuevo. El día de eso es decir, quiero jugar 45 minutos en un clásico, hago un gol y salgo, ¿no? Total, total. Le bastó al Real Madrid en la primera parte, ¿eh? La verdad que, más allá de lo que estábamos comentando, ¿qué importancia ha tenido sobre todo ese momento, ese gol de Karim Benzema, para condicionar un poco el partido también, ¿no? Sin dudas. Al final el Real Madrid tenía que abrir el partido de alguna manera. El Atlético, defensivamente, trabajaba con un bloque bajo, con bastantes jugadores. Al final iba a ser complicado. Pero bueno, al final apareció un gran centro de Vinicius, una gran definición de Benzema. Y a partir de ahí creo que ya el Real Madrid se puso el partido a su favor. Pudo controlar mucho mejor el segundo tiempo. Y aprovechando esas contras, que al final el Real Madrid es esto, contundencia en las dos áreas. Defensivamente está realmente muy bien, pero sobre todo la facilidad con la que sale en contragolpe y tiene la capacidad para hacer goles. Y también la capacidad de hacer goles, pero también la capacidad de encontrar el momento clave. Porque llega la segunda parte, cambia con la entrada de Lemar y Joao Félix en el Atlético de Madrid. Se empieza a acercar a la portería de Courtois y de repente, pum, contra y el segundo gol para romper el partido. Exacto. Bueno, estos son los grandes equipos. Al final tienen esa capacidad para, en los momentos difíciles, agruparse, estar juntos, evitar que no le hagan goles. Y golpear, golpear cuando es necesario para ponerse otra vez el partido de cara. Pero bueno, el Real Madrid, al final, esta consistencia que estamos viendo en este campeonato está haciendo que al final se esté despegando el resto de los equipos. Y estemos llegando a Navidad, prácticamente al parón invernal. Y si sigue de esta forma, realmente va a ser bastante difícil para el resto de los equipos poder alcanzarlo, realmente. Eso te iba a decir, ¿no? Queda mucho todavía. Pero claro, yo poniéndome en la piel un poco de los jugadores del Atlético de Madrid, sobre todo, que viendo cómo está el Barça, obviamente es el gran rival del Real Madrid, son 13 puntos ya, quedan muchos meses. Pero, ¿es algo salvable? Bueno, al final el fútbol nunca se sabe. Quedan todavía muchas fechas, todavía esto es largo. Me imagino que para la Real Sociedad, para el Betis que hoy ganó, para el mismo Sevilla y para el Atlético de Madrid, seguir creyendo, seguir trabajando. El fútbol son momentos, son dinámicas diferentes, pero sí que es verdad que si este Real Madrid sigue con esta contundencia, va a ser difícil que algunos lo puedan alcanzar. Hoy era un partido clave para el Atlético de Madrid, sin dudas. Al final, 13 puntos ya es una diferencia bastante amplia, pero queda mucha liga. Seguramente habrá posibilidad de que puedan recortarle. Queda liga todavía, ¿eh? Queda liga todavía, así que avís aquí en el Santiago Bernabéu, como mínimo, un poco de optimismo porque queda mucho todavía por delante, Michel. Rodrigo, Pablo, sé que es una derrota obviamente y en un derbi siempre el sentimiento de enojo y de coraje existe. Pero también hay que decirlo, el Atlético de Madrid no es que haya jugado un mal partido y que el Real Madrid haya sido muy superior. ¿Cuál era la cara, el momento que estaban viviendo, sobre todo, Xolo en la banca y al final los jugadores al término del partido cuando se pita el final y terminan perdiendo el encuentro? Yo creo que es la cara de impotencia, sobre todo, de intentar querer hacer algo más y decir, joder, es que no nos salen las cosas nunca cada vez que el Atlético de Madrid visita el Santiago Bernabéu. Comentábamos antes también lo de los momentos de los goles, que fue algo muy, muy importante, sobre todo de cara a la psicología y al transcurso del resto del partido. Pero sobre todo esa impotencia, Pablo, decir, joder, es que no sabemos si jugar más por dentro o más por fuera, que da igual lo que hagamos, que al final el Real Madrid parece como que te tiene tomada la medida. Y creo que el Xolo agotó todas las opciones que él tenía en el banco, movió fichas, intentó buscarle la vuelta, pero bueno, al final el Real Madrid defensivamente está bastante sólido. Yo, Feli, creo que entró muy bien. Lemar creo que le dio también un poquito, un punto de velocidad al Atlético de Madrid que quizá le estaba faltando esa primera parte. Empezó bien, estaba siendo peligroso, pero bueno, ya después creo del segundo gol del Real Madrid se le puso un poquito cuesta arriba al partido. Y bueno, como un poco lo que hablábamos antes, seguramente habrá que analizar. El Xolo tiene jugadores, hay plantel, seguramente recuperará a algunos jugadores defensivamente que son importantes para este equipo y bueno, a seguir luchando. Que por cierto, estábamos hablando antes y escuchando a Michel y a Jared hablar de, pues eso, de Courtois, de Vinicius, que exhibición otra vez de un señor que se llama Luka Modric. Sí, bueno, hoy digo cátedra de fútbol, al final lo de Modric es una cosa de loco, se va haciendo cada vez más mayor, pero que cada vez mejor. Al final, bueno, yo creo que este tribote que estamos viendo del Real Madrid, que Ancelotti no lo mueve, teniendo Camavinga, Valverde, jugadores en esta posición, como para darle un poco de frescura, un poco de pierna a jugadores más jóvenes, pero que la experiencia de estos tres, que ahora mismo es que son intocables. Realmente, la calidad que tiene Modric para saber cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que esconder la pelota. Lo vimos también muy involucrado en acciones defensivas, que realmente un jugador que se está entregando al máximo, que sabe que en determinado momento tiene que medir el desgaste que va haciendo durante los 90 minutos, pero realmente está jugando con una intensidad impecable. Casemiro dándole ahí un equilibrio a este Real Madrid, muy necesario también. Al final, bueno, Ancelotti es inteligente, sabe que este mediocampo, hoy por hoy, creo que es de lo mejor de la liga. Y antes de devolveros, Michel, Luka Modric, y esto es noticia de ESPN, salvo que algo se tuerza en los próximos meses, va a renovar otra temporada más con el Real Madrid. Pues sería algo, desde luego, importante para el equipo de Carlo Ancelotti, la renovación de Luka Modric, que como bien lo destacaban Rodrigo Faes y Pablo Zabaleta, fue también un jugador importantísimo el día de hoy en el mediocampo, Jared. Y es que tener a Luka Modric, a Casemiro y a jugadores como Vinicius y ese mediocampo del Real Madrid hace diferencia. Sí, lo que hablaban Rodrigo y Pablo tienen mucha razón, porque estás hablando de tres jugadores que prácticamente tienen una gran calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador de esta categoría le llega la edad y quiere seguir siendo el mismo de antes? El problema es cuando dentro de esa misma línea tiene otros dos jugadores que no son tanto igual de esa categoría, y ellos terminan o tienen que hacer el trabajo de la figura, que en este caso es mayor. Aquí los tres tienen gran calidad y han sabido medir los tiempos y creo que eso ha sido parte importante de entender cada uno de ellos, de que ya no hay que correr de más, que ya no hay la necesidad de correr los 10 kilómetros del partido, que delante de ellos tienen a tres jugadores que tienen la capacidad para marcar diferencia y que ellos, como soporte, que ellos con dándole claridad, apareciendo y haciendo el sprint cuando lo tienen que hacer, terminarán siendo igual de peligrosos como lo eran cuatro años atrás cuando la juventud les daba para correr el ir y venir. El escudo que tiene el Real Madrid en el mediocampo, Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos. Vamos rápidamente. Y perdón, con lo que hablaban también, es decir, ¿cómo le han ganado la partida a jóvenes, a Valverde y a Camavinda, que llegaron prácticamente suplidos a ellos? Gracias.